de la selección mexicana de cara al partido, además de figuras de la selección catracha que están preparándose para el encuentro. Así que recuerde sintonizar titulares Telemundo el sábado y el domingo. Vamos a tener lo último de cara a rumbo al Mundial, Honduras-México, que estará en la pantalla de Telemundo el 22 de marzo.